bienvenidos nuevamente a un episodio de monster hunter generation vamos a comenzar la misión en compañía de nuevos compañeros la misión se llama serenata monstruosa es de la dificultad o bueno más bien el número de misiones rc número 2 y bueno estamos en contra de una harala que es un monstruo muy parecido a una serpiente gigante nos acompañan con en esta cacería lilith galahad y otro galahad me sorprende de hecho el hecho de que hayan escogido el mismo nombre supongo que es por el caballero pero uno es de la marca registrada y el otro no es de la marca registrada así es que no importa de momento pues vamos a empezar con la cacería vamos a buscar a que a este monstruo para que lo vayan conociendo como les digo es una serpiente o tiene forma de serpiente muy grande utiliza sus habilidades este bueno más bien su rugido más que nada para atacar a distancia o con las escamas puede lanzar a través de la cola pero el hecho de que sea muy grande pues es este también se lo puede considerar una debilidad puesto que nos va a facilitar el hecho de golpearlo en distintas áreas de el cuerpo la submisión o la misión secundaria la tenemos aquí que es monta y derriba al monstruo al menos dos veces si no mal recuerdo debe estar en el 4 o en el 5 y si no ahorita me lo van a indicar no traje no no traje diarlos pensé que había traído una de esas bolas de pintura pero no lo traje ojo ya me lo encontré aquí lo estamos viendo al señor naharal con la habilidad de su rugido de para evitarlo va a ser de tapones 1 porque si estás muy cerca técnicamente vas a sufrir es lo que les digo el rugido enorme que puede lanzar y obviamente hace un daño monstruoso nosotros no perdemos el tiempo para esquivar algunos de los ataques porque si no completamos la primera montada y de momento ya lo estamos atacando evitamos que nos tire galahad nos está ayudando desde lejos lillard acaba de llegar y todavía nos falta este otro galahad pero al abandonado el juego uno ya se fue otro también no es cierto nada más se fue un galahad no sé qué le pasó supongo que ha de ser su conexión a internet bueno galahad y se fue el de la marca registrada y creíamos que era original ahí está nos hemos salvado de otro de los golpes poderosos de la mina harala aquí yo lo que busco es poderlo volver a montar puesto que ahí está lo monte y justo creo que le rompimos parte de la cresta voy a tratar de evitar de que no mentiré con calma ayúdenme ayúdenme y hemos completado la misión como ustedes pueden ver ahí hay hay pero lo que yo de este nada hay lo acaban de estudiar pobrecito estas cositas que tienen aquí a los lados o bueno son escamas el monstruo puede lanzar un ataque con su voz y las escamas automáticamente van a estallar haciendo verán a continuación está estallando y galahad ha sufrido el ataque aquí tenemos otro que en teoría si alguien está dentro de del círculo lo está rodeando en la harala vas a sufrir una cantidad de daño monstruosa una vez que salga del piso aquí estamos viendo como a galahad se lo está comiendo devorando pero no importa estoy aquí a un lado justo para que no se pegue muy fuerte le voy a seguir pegando a la cola porque se la quiero destruir y aquí podemos ver el dash que hace hacia adelante como acomoda la cola de hecho es el momento ideal para atacarlo y creo que alguien va a poner una trampa pero antes de que ponga trampa yo lanzo mi ataque se ha escapado el na harala ah no no es cierto uy aquí lo podemos ver sale de un lado y va hacia otro voy a ir corriendo directamente a la trampa esperando obviamente que caiga si no nos va a poder dar un buen en galahad hace su habilidad especial que se llama explosión con los barriles el na harala al parecer no cayó en nuestra trampa ya se fue se acuerda de ir a la área número 3 desde aquí lo podemos ver y en unos momentos ustedes lo van a ver la trampa se quedó en la 5 así que ya no la vamos a poder utilizar dos vueltitos más bien doy vueltitas Lilith está siguiendo no más bien ella va a empezar el ataque al parecer lo agarramos comiendo y lo he montado nuevamente ya es la tercera vez que lo monto eso es por el hecho de que mis ataques aéreos bueno pues están haciendo más daño de lo que normalmente hacen saca el arma y si sigo brincando pues obviamente se va a acumular más daño como él uy vamos uy 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 aguas ya se está moviendo el monstruo al parecer ya se deslimitó y se ha regresado al número 5 que es donde descansa vamos a ir corriendo ahora Galahat es el que va a iniciar el combate tenemos la trampa parece que cayó una trampa aquí en el mapa se ve que está en el centro justamente de la trampa ya no está la trampa eso quiere decir que si había entrado y desafortunadamente salió ok Galahat está intentando crear una trampa vamos a verlo si la logró colocar que es lo que va a hacer ah lo quiere capturar ahí está Galahat ha sido el capturador estrella en esta misión así es que espero les haya gustado hemos eliminado bueno ni lo eliminamos más que nada este lo dormimos y eso quiere decir que lo capturamos felicidades a todos aquellos que nos ayudaron Lilith Galahat desafortunadamente el otro Galahat se desapareció explotó y no importa en la siguiente misión vamos a tener nuevos cazadores así es que nos vemos en la que sigue hasta la próxima gracias 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 Gracias.